¿Sabías que puedes sanar a tu mascota con energía que sale de tus manos? Me llamo Claudia María Estrada Zuluaga, yo soy maestra de Reiki, llevo más de 10 años haciendo sanación espiritual y energética, soy un amante de los animales y he creado este curso porque quiero enseñarte de una manera fácil y práctica a cómo sanar a tu perro y a tu gato con energía. Aprenderás a conectarte con sus emociones, conocerás sus chakras y cómo armonizarlos con cristales. Sabrás por qué el ambiente de tu mascota influye en su salud y conocerás herramientas útiles para armonizarlo. Con todo lo que vas a aprender, estoy segura que vas a notar un cambio positivo tanto en la vida de tu mascota como en la tuya. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.